Me gusta mucho hacer videos para ti y me ayudarías bastante si te suscribes a mi canal y activas el botón de notificaciones. Así no te vas a perder mis videos nuevos. ¡Comenzamos! ¿Cómo quitar el vello facial con bicarbonato de sodio? ¿Cómo eliminar el vello de la cara? Mi nombre es Laura Medina y te doy un gran saludo en nombre del equipo del canal Remedios 360. En esta ocasión te traigo un video muy útil donde te hablaré sobre cómo eliminar el vello de la cara con bicarbonato de sodio. Vello facial en las mujeres Es seguro que todas queremos tener un rostro con aspecto delicado, precioso y limpio. Así que si tienes vello facial con el que no te sientes cómoda y te hace tener una apariencia varonil, te daré una excelente alternativa para eliminarlos. ¿Por qué no sale vello facial? Todas las mujeres en el mundo tenemos vello facial, pero unas más que otras a causa de una hormona masculina llamada andrógeno, que al aumentar incrementa la pigmentación y el grosor de estos vellos. ¿Cómo quitar el vello facial? Existen diversos métodos tradicionales como la depilación con láser, cera o rasuradora, pero en esta ocasión te hablaré sobre una receta casera hecha con bicarbonato de sodio para eliminar esos molestos vellitos con facilidad. Bicarbonato de sodio para el vello facial Una de las mejores herramientas naturales para acabar con los vellos de la cara es el bicarbonato de sodio. Es muy popular gracias a que elimina todas las acumulaciones de células muertas, retrasa el crecimiento de los vellos y exfolia tu piel. Beneficios del bicarbonato de sodio Este polvo te ayudará a extraer los vellos de forma más fácil, haciendo que aparezcan menos mediante pase el tiempo. Evitará la salida de vellos encarnados, impurezas como granos y espinillas, y también te servirá como un gran blanqueador. Preparación y uso Debes agregar una cucharada de bicarbonato de sodio en una taza de agua ya hirviendo, revolviéndolo bien para después dejarlo enfriar. Remoja un algodón en la mezcla y colócalo en las zonas donde quieras acabar con los vellos. Tiempo de aplicación Tienes que permanecer con el algodón durante toda la noche hasta la mañana siguiente, donde deberás aplicarte una crema hidratante para combatir la resequedad. Puedes realizar esto dos o tres noches seguidas para poder notar los cambios. Bicarbonato de sodio y café El uso de bicarbonato de sodio y café es otra manera de acabar con los vellos de la cara, gracias a las propiedades exfoliantes, causando que estos crezcan más delgados y de manera mucho más lenta. ¿Cómo prepararlo? Necesitarás mezclar una cucharada de bicarbonato de sodio y una cucharada de café molido en un recipiente, agregándole agua tibia poco a poco hasta conseguir una mezcla espesa y uniforme. Aplicación Primero, debes lavar muy bien con agua y jabón la zona donde aplicarás la mezcla. Al estar completamente limpia, aplicas la pasta y frotas suavemente con los dedos durante cinco minutos para después enjuagar con agua tibia. Decoloración del vello facial Si por otro lado no tienes tiempo para realizar algunas de estas recetas y quieres disimular su aparición, te recomiendo la opción de decolorar tu vello facial utilizando agua oxigenada o algún blanqueador comercial que puedas comprar en cualquier farmacia. Irsutismo femenino El irsutismo es la acumulación excesiva de vellos que no solo aparecen en el rostro, sino en distintas partes del cuerpo como el cuello, axilas, muslos, espalda, la zona del ombligo y el tórax. ¿Cómo evitar el crecimiento del vello facial? El crecimiento excesivo del vello facial puede deberse al consumo de pastillas anticonceptivas como también a problemas hormonales o genética. Así que primero debes consultar con un médico. Ten cuidado La piel de nuestro rostro es muy delicada y sensible. No recurras a métodos de depilación ni productos químicos que le puedan hacer daño. En cambio, dale el cuidado que necesita manteniéndola hidratada y aseada. La belleza de una mujer es relativa, así que no permitas que cualquier problema físico afecte tu autoestima. Vive tus días con una sonrisa radiante que te asegura existe una solución para todo. Consulta a un médico El hirsutismo es causado por diferentes circunstancias como el hipotiroidismo, un ovario poliquístico o por el periodo posmenopáusico. Así que te recomiendo ir a consultarte con un médico especialista para obtener un diagnóstico y tratamiento adecuado. Si te gustó mi video, suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones. Comparte mi video con todos tus amigos. No olvides darle me gusta y escribirnos en la caja de comentarios. A continuación te dejo dos de mis videos más interesantes. Hasta la próxima.